Escrito en el siglo XI, el libro de la curación de Avicena es una síntesis monumental de filosofía, ciencia y medicina. Entrelaza de manera intrincada la metafísica, la lógica, la ética y más, dejando un legado perdurable que trasciende disciplinas, dando forma al discurso intelectual durante siglos e influyendo en académicos de diversos campos. Estimado suscriptor valioso, agradecemos su continuo apoyo a nuestro canal. Para aquellos que buscan formas adicionales de contribuir, ofrecemos suscripciones en Patreon y Boosty, brindando beneficios exclusivos como muestra de gratitud. Únase a nuestra comunidad y mejoremos este viaje juntos. Si prefiere una alternativa, las donaciones de PayPal también son bienvenidas. Su generosidad ayuda a mantener y mejorar nuestro contenido. Ya sea a través de Patreon, Boosty o PayPal, su apoyo es crucial para sostener nuestro canal. Gracias por considerar estas opciones. Los enlaces se indicarán en la descripción del video. Metafísica y existencia. En el libro de la curación, Avicena contempla la naturaleza de la existencia, afirmando, la existencia es aquello que, cuando se agrega a un ser, lo convierte en algo. Explora el concepto de esencia y existencia, haciendo hincapié en la distinción entre existencia necesaria y contingente. Avicena se sumerge en la idea de que la existencia es un atributo, afirmado, la existencia es un accidente que acompaña a algunos de los accidentes. Lógica y epistemología. La obra se adentra en el ámbito de la lógica, ofreciendo perspicacia sobre la epistemología. Avicena introduce el concepto de existencia mental, declarando, en todo lo que existe, hay algo cierto llamado la naturaleza de la existencia. Explora la relación entre el intelecto y los objetos externos, afirmando, la esencia del intelecto es la abstracción. El libro proporciona una comprensión fundamental de la adquisición de conocimiento a través del razonamiento lógico. Física y cosmología. Avicena se involucra en la física y la cosmología, discutiendo la estructura del universo. Postula, los cielos son cuerpos que se mueven en un movimiento circular, el único movimiento natural para ellos. El libro presenta un modelo geocéntrico, resonando con las opiniones cosmológicas predominantes de la época. La exploración de Avicena sobre los cuerpos celestiales contribuye a una comprensión holística del mundo físico tal como se percibía durante el periodo medieval. Psicología y el alma. El libro de la curación profundiza en la psicología y la naturaleza del alma. Avicena explora la estructura jerárquica del alma, categorizándola en facultades vegetativas, animales y racionales. Afirma que el alma racional es una sustancia incorpórea que no está unida a ningún órgano. El examen de Avicena sobre las facultades del alma sienta las bases para discusiones posteriores sobre la mente y la conciencia. Ética y virtud. Avicena aborda consideraciones éticas en el libro de la curación, destacando la búsqueda de la virtud. Asegura que las virtudes se dividen en cuatro clases, las del alma, las del cuerpo, las de la convivencia social y las de la categoría más alta. La obra es voz a un marco moral, discutiendo virtudes como el coraje, la templanza y la justicia. Las reflexiones éticas de Avicena contribuyen al discurso más amplio sobre filosofía moral. Medicina y curación. Una parte significativa del libro se dedica a la medicina y los principios de la curación. Avicena integra conocimientos médicos con percepciones filosóficas, afirmando que la medicina es una ciencia mediante la cual aprendemos los diversos estados del cuerpo, en salud, cuando no está sano, que lo lleva a la enfermedad y que lo restaura a la salud. Discute el equilibrio de los cuatro humores y la importancia de mantener la armonía para el bienestar general. Matemáticas y geometría. Avicena aborda las matemáticas y la geometría, reconociendo su importancia para entender el mundo natural. Asevera que las matemáticas son la única ciencia en la que, hasta donde podemos decir, se puede tener un conocimiento perfecto. El libro reconoce la precisión y certeza ofrecidas por el razonamiento matemático, alineándose con la apreciación medieval más amplia de las ciencias matemáticas. Religión y metafísica. Al explorar la relación entre religión y metafísica, Avicena reflexiona sobre la naturaleza de Dios. Afirma, Dios es uno, y nada es semejante a él. El libro aborda los atributos de Dios, adentrándose en conceptos teológicos como la unidad divina. El tratamiento de Avicena de la metafísica en conjunción con ideas religiosas contribuye a una comprensión matizada de la interacción entre la razón y la fe. El libro de la curación de Avicena se erige como una obra monumental que trasciende límites disciplinarios. La exploración de Avicena sobre metafísica, lógica, física, psicología, ética, medicina, matemáticas y religión conforma colectivamente una visión del mundo integral. El legado perdurable de esta obra radica en su síntesis de diversos campos, proporcionando un marco integral que influyó en académicos a lo largo del periodo medieval y más allá. Las perspicacias de Avicena siguen resonando, ofreciendo una valiosa perspectiva histórica sobre la evolución del pensamiento humano. Saída de la otra opción venga la visión del planeta de savilares. Los primeros principales suscrímenes podrán Gracias.